En los años que vine la primera vez aquí a Tapuerca a presentar esta campaña de investigación, yo entonces denominaba a estos tres señores que tengo aquí a mi izquierda y a mi derecha como tres reyes magos. Esa sensación de excelencia, de calidad, se va incrementando con el paso de los años, más todavía, si cabe, con esta etapa que hemos pasado de COVID, que ha hecho mucho más difícil este trabajo que llevan a cabo aquí en los yacimientos, por las condiciones que se han debido cumplir, los protocolos, la disminución de personal. Y la verdad es que a uno ya se le acaban las palabras a la hora de presentarlos. Entonces ya, no sé, hoy como además tenemos esta tarde en el Espinar un acto de homenaje al que fue director del torneo, yo los calificaría como la tríada del tenis mundial, con Djokovic, Federer y Nadal. O sea, ya porque no sé cómo denominarlo, son de verdad un trío que ha hecho historia, que sigue haciendo historia, que de verdad es algo de lo que tenemos que estar orgullosos en Castilla y León, de tenerlos aquí a estas tres personalidades mundiales de la investigación. Y la verdad es que, pues para mí, como dije en su momento hace dos años, es un orgullo y de verdad es un placer el estar hoy aquí con ellos presentando los resultados de esta nueva campaña de excavación y, por supuesto, a ellos y a sus equipos, porque evidentemente todo el equipo de personas que trabajan con ellos año tras año hacen aún más grande este yacimiento, hacen aún más grande esta disciplina y hacen aún más grande también este proyecto. Entonces, de verdad, mi más sincera felicitación y mi más sincera enhorabuena a los tres codirectores y a los equipos que los acompañan, a todo el personal que los acompañan, por esta excelente labor que llevan a cabo cada año. Así que, muy buenos días y gracias por acompañarnos en la presentación de los hallazgos de la campaña de excavaciones de Atapuerca. Un año más llega el momento de hacer balance anual de la campaña de excavación. Una campaña de excavación aquí en Atapuerca, que es el mayor proyecto científico, cultural y social de nuestra comunidad. Esta campaña, cumpliendo todas las medidas de seguridad y salud, ha recuperado en gran medida la normalidad, así como los niveles de financiación por parte de la Junta de Castilla y León, tanto en la investigación como en la difusión llevada a cabo por la Universidad de Burgos y por la Universidad de Atapuerca. Atapuerca es, sin duda, el buque insignia de la arqueología en Castilla y León. Yo creo que es el buque insignia de la arqueología en España y casi a nivel mundial. Pero cabe recordar que esta comunidad también atesora una amplísima red de yacimientos arqueológicos, más de 23.000. Muchos están siendo excavados e investigados desde hace tiempo y otros lo van siendo por la iniciativa investigadora de la propia Administración regional de instituciones o profesionales diversos. El pasado 15 de julio se publicó en el BOCIL la convocatoria de una nueva línea de subvenciones para proyectos de investigación arqueológica, cuyo cometido es impulsar la exploración sobre el pasado de Castilla y León a través de la aplicación de la metodología arqueológica con el objetivo de generar y transferir conocimiento científico aplicando metodologías interdisciplinares y técnicas novedosas. Esta línea de subvenciones se incardina dentro del Plan de Investigación, Conservación y Difusión en Materia Arqueológica 2018-2024. Este programa de ayudas trata, por un lado, de incertivar la investigación aplicada al patrimonio cultural a través de la contribución cooperativa con otros agentes para impulsar proyectos arqueológicos de investigación, excavación, prospección y estudio de arte rupestre. Y, por otro lado, también trata de incentivar la innovación orientada al empleo de nuevas tecnologías como los métodos no destructivos de estudio y documentación, técnicas geofísicas, analíticas físico-químicas o los sistemas de información geográfica, concertando actividades con personas, empresas e instituciones que desarrollen tecnología o instrumentos para el desarrollo de iniciativas innovadoras. A través de esta nueva línea, la Consejería de Cultura y Turismo añade a su tarea habitual de promover y autorizar las iniciativas particulares de investigación arqueológica la de impulsar la excelencia en la realización de los trabajos, favoreciendo, mediante su financiación, las iniciativas privadas de mayor calidad, tanto en el equipo técnico como en el empleo de tecnologías avanzadas y no invasivas. Se busca, por tanto, que prevalezca el interés científico de los trabajos de investigación, premiando la originalidad de las hipótesis y tesis que se planteen. Se valoran también positivamente, entre otras aportaciones, la innovación que plantea la metodología de trabajo y la adecuación del equipo humano y técnico al servicio de las tareas. La cuantía inicial que se destinará a la concesión de las subvenciones previstas en esta convocatoria es de 220.000 euros ampliables en otros 220.000 en función de las solicitudes presentadas y las disponibilidades presupuestarias. Manifestamos con ello un claro compromiso de apoyo a los agentes investigadores fundamentales, tales como universidades y centros de investigación, pero también a entidades privadas, como asociaciones o empresas, que utilicen de forma productiva el resultado de los conocimientos generados por los primeros. Sin duda, estos proyectos innovadores reflejarán la capacidad de nuestra comunidad y de los profesionales por situarse a la cabeza científica y técnica en España, como ya lo son estos profesionales que hoy nos acompañan y que a continuación van a presentar los resultados de las excavaciones. Así que, en primer lugar, Eudal, querido Eudal, tienes la palabra. Muchas gracias, consejero. Muchas gracias a autoridades que nos acompañáis, equipo, medios de comunicación. Como viene siendo costumbre desde hace muchísimos años, costumbre que empezó nuestro amado profesor Emiliano Aguirre, realizamos las ruedas de prensa para poner en conocimiento de la sociedad cómo se invierte el dinero público y cómo en este país los científicos procuramos que las cosas se hagan lo mejor y tan bien como deben hacerse. Curiosamente, coincide con la cosecha. Siempre, durante muchos años, decíamos hay buena cosecha o hay cosecha extraordinaria. Yo he repetido en cantidad, muchas veces, que yo no he visto en la Sierra de Atapuerca nunca una mala cosecha de cereales. Y estoy hablando de las dos caras, las dos mitades que conocemos muy bien. Siempre ha habido cosechas buenas, muy buenas o excepcionales. Curiosamente, haciendo la analogía con los yacimientos arqueológicos, y iremos hablando en el transcurso de esta rueda de prensa, José María y Juan Luis, hemos tenido siempre resultados buenos, muy buenos o excepcionales. Suelen ser tan buenos y excepcionales que ya no les hacemos mucho caso. Y después lo iremos viendo. Es algo tan normal que haya resultados excepcionales que no les hagan caso. Pero yo pienso que sí, que en esta ocasión estamos, y hemos comentado muchas veces, entrando en un ciclo virtuoso importante en los próximos cuatro o cinco años y que las repercusiones no son tan solo de las publicaciones, sino también de los hallazgos que se van a ir produciendo, como ya se han producido este año, van a volver a poner, si se puede, más Atapuerca dentro de lo que es la actualidad de la investigación en evolución humana en Europa. Hablaremos, Juan Luis hablará de lo que se ha encontrado en el sistema de Cueva Mayor y galerías y las estatuas. Y José María y yo hablaremos de lo que se ha encontrado en la pinchera de Ferrocarril, más en la Cueva del Mirador y Paredeja, que están muy próximas a este complejo. Yo quisiera comenzar por explicar, si miran a mano izquierda, estas cajas representan una cronología evolutiva, brutal, de la ocupación de la sierra, empezando por un millón cuatrocientos mil años, continuando por novecientos mil años, continuando por setecientos mil años, continuando por cuatrocientos mil años y continuando por ciento ochenta mil años, que es el Pleistoceno y después el Holoceno. Hay ocupación humana continuada en todos los sedimentos de esta sierra. Y precisamente este año, yo considero para mí, especialista en tecnología, en industrias líticas, el descubrimiento que después podremos ver que hemos hecho en el nivel siete de la cima del elefante, a cinco metros de profundidad respecto al famoso descubrimiento del fósil de homínido, ya hace más de una quincena de años, hemos encontrado presencia humana, tecnología, industria, como veréis, muy pequeño pero muy espectacular, porque nos indica que, desde el primer momento, que este sistema se abre al exterior, que las cuevas abren los portalones, y hay rondando por esta zona homeninos procedentes probablemente de los valles y de los ríos que están circundando la sierra. Es un gran descubrimiento porque retrasa, muy probablemente tenemos que hacer ahora los análisis de tipo geológico, geocromológico, cosmogénicos, los blanqueos de cuarzo, SR, etcétera, que nos permitirán confirmar qué es lo que ocurre. Estábamos en un millón doscientos, un millón trescientos, en el nivel ocho y nueve del elefante, estamos en el nivel siete, en el nivel siete ha salido de forma excepcional esta presencia de una herramienta muy pequeña pero totalmente contrastada, hecha por los humanos, que retrasa al nivel que siempre hemos estado explicando los co-directores y el equipo a cerca de un millón y medio de años la ocupación alta por acá. Tendremos resultados para el año que viene porque estas dataciones podrán confirmar probablemente lo que estamos diciendo ahora en este momento. Lo que está claro es que cinco metros más abajo donde estaba la mandíbula que se dató en un millón trescientos, un millón doscientos, está también esta asociada a un cerdo, que es el más antiguo que hemos encontrado también aquí en la ciudad de Taborca. Esto para mí es un dato muy significativo. En la galería, en la parte de atrás donde estamos ahora, se continúa confirmando esta presencia de los hacedores de hachas del achelense famoso africano que vamos contrastando que curiosamente, como no ocurre en África, que es muy antiguo, un millón setecientos mil años, aquí este tipo de industrias y culturas llegaron mucho más tarde. Es decir, podemos hablar de un retraso cultural importantísimo respecto a África que hace un millón setecientos mil años hacían las herramientas que estamos encontrando aquí en la galería, que son instrumentos que encontramos en otros yacimientos y que confirman esta gradación que estamos explicando. y confirmar lo que sabíamos el año pasado que en PD8 que estábamos hablando de una probable despoblación de Europa, pues no es así. Diez piezas líticas en el nivel 8 de setecientos mil años nos indican y confirman y reiteran que esta ocupación es una ocupación humana y que los homenarios llevan aquí muchísimo tiempo. ¿Y por qué es importante? porque estamos entrando otra vez en el debate de los primeros pobladores de Europa, de los primeros pobladores de Euroasia. Empezamos a conocer que en torno a un millón y medio ya hay algunos yacimientos que se están datando no tan solo en la península sino en otros lugares de Europa, estos homenarios ya habían llegado aquí. No debe extrañarnos dado que en de Manisi en un millón ochocientos mil años ya tenemos presencia humana y que tenemos presencia de industrias líticas en algunos yacimientos incluso más antiguos entre un millón coma ocho y dos millones de años. Con lo cual a taporca vuelve a entrar de lleno en este debate de la presencia humana asociada obviamente a homenidos. Estos son los dos. Por lo que respecta al neolítico la Cove del Mirador que se está realizando los trabajos está trabajando en lo que es el neolítico antiguo se está trabajando al este y al oeste de este abrigo. Hay cosas muy interesantes que después veremos como colgantes etcétera que forman parte de esta rica cultura simbólica que tenemos en Ataporca y que también ha permitido conocer exactamente cómo funcionaban estas estabilaciones de hace cuando llegaron los primeros pobladores del Océano que se sustituyeron a estos cazadores-recolectores de los que hemos estado hablando. Lo sabemos porque los análisis químicos han permitido saber que hay excesos de progesterona en los sedimentos en los estiércoles que esto nos hace saber dónde parían dónde eran los parideros en la propia nos permite adentrarnos en lo que ha sido nuestra cultura prácticamente hasta la actualidad. Buenos días Bueno, en primer lugar agradecer la presencia de nuestro consejero Muchísimas gracias nos honras con su presencia alcaldes de IBEAS y de Ataporca autoridades queridos medios de comunicación que siempre estáis aquí aunque tengáis frío pero aquí estáis al pie del cañón y os lo agradecemos muchísimo que estéis con nosotros acompañándonos en el casi el último día de campaña de excavación en la que ya se está limpiando se está recogiendo se están todavía recogiendo algunos fósiles algunos ya los he visto van a salir hoy todavía aún tienen que salir y bueno pues también agradecer a todo el equipo magnífico que tenemos aquí en la sierra porque sobre todo por una cosa muy importante y es que cuando empezamos la campaña que ya veíamos que la quinta ola se nos acercaba y estaba subiendo nadie se ha contagiado esto es una una cosa excepcional quiere decir que no solamente se han cumplido los protocolos que establecimos ya el año pasado pero que este año también los hemos reforzado para evitar que hubiera contagios sino porque todo el mundo pues lo ha hecho muy bien todo el mundo ha sido muy disciplinado muy disciplinadas toda la toda la gente y de esa manera hemos evitado algo que casi es milagroso que no haya ningún contagio que no haya absolutamente nadie con algún problema de COVID esto es fantástico porque en algún momento hablando con Eudal estábamos pensando que íbamos a tener que cerrar la campaña en cualquier momento porque estábamos prácticamente rodeados por esta terrible enfermedad afortunadamente pues estamos llegando al final hemos hecho test de antígenos como dijimos todas las semanas para evitar que bueno saber si que había alguna persona contagiada pues que pero en fin no ha pasado absolutamente nada y eso yo creo que es para mí el mayor éxito casi de esta campaña aparte de los maravillosos fósiles la industria lítica que como cada año como bien dice Eudal la cosecha ha sido realmente fantástica yo me quería centrar en los dos yacimientos que hemos hablado a ver que contábamos cada uno Cueva Fantasma y Grandolina bueno en Cueva Fantasma ya sabéis que es un yacimiento que se abrió en 2016 empezamos a limpiar y en fin no sabíamos que iba a haber al final pues lo que descubrimos cuando quitamos todas las piedras que estaban obstruyendo el yacimiento pues nos encontramos con el yacimiento que tiene en este momento más extensión de toda la Sierra de Atapuerca ¿no? lógicamente cuando se abre un yacimiento lo primero que hay que hacer es conocerlo ¿no? entonces llevamos bastantes años intentando conocerlo sé que el año pasado también con esta situación de la enfermedad de la COVID-19 fuimos muy poquitos y por tanto no se hizo mucho trabajo este año hemos duplicado el número de personas ha podido venir la gente de Burgos y por tanto se ha aumentado la capacidad de trabajo pero aún así claro no se ha podido excavar en extensión todo ese yacimiento que requiere al menos 30 35 personas trabajando pero sin embargo se ha hecho un trabajo realmente fantástico porque ahora mismo ya se entiende razonablemente bien cómo es este yacimiento qué es lo que tiene y sobre todo el potencial que va a tener yo creo que este yacimiento Cueva Fantasma va a explotar desde el punto de vista científico y arqueológico y de hallazgos dentro de 10 años seguramente habrá hallazgos extraordinarios estoy absolutamente convencido porque ya los estaba viendo o sea hay niveles en los que se ha excavado y se han detectado y se han obtenido decenas de piezas de industria lítica que van desde hace unos 70.000 años aquí tenéis MIS 3 lo digo para que si leéis un poco pues MIS 3 significa es el estadio isotópico 3 que más o menos puede corresponder a 60-70.000 años que es la época de los Neandertales Neandertales clásicos de Europa bueno esto está absolutamente lleno de piezas preciosas del Evaluá típicas Neandertales pero también hay niveles de hace 300.000 años y en fin bueno ya hay algunas dataciones que van indicando esto y yo me imagino que pues que dentro de un par de años o tres años pues habrá ya empezará a haber publicaciones científicas sobre este yacimiento que como digo tiene todavía que ser explorado se ha hecho un trabajo magnífico sobre todo en el tema de la estratigrafía conocer no solamente la cronología decir esto tiene 300.000 esto tiene 20.000 80.000 lo que sea sino conocer dónde están las cosas o sea la morfología del yacimiento es muy complicado es un yacimiento muy grande en el que ha habido aportaciones de sedimentos por varios lugares y por tanto hay que hacer un estudio muy muy complejo y es el que están haciendo mis compañeros en este momento este año pues la verdad es que como como digo no han sido demasiados pero bueno el trabajo que se ha hecho yo creo que ha sido un avance realmente importante en cuanto a la grandolina pues se ha recuperado la excavación en el Iberio Inferior TD4 que el año pasado no se pudo hacer por falta de gente y bueno este yacimiento no sé si recordaréis quizá los más viejos del lugar como yo por ejemplo recordaréis que fue Emiliano Aguirre el que empezó a hacer esta esta excavación porque hubo una voladura descontrolada en la parte de abajo y se hizo una excavación de urgencia y aparecieron unos fósiles magníficos aparte de presencia humana con una serie de herramientas que en principio los colegas de Udall pues no pensaban que fueran herramientas líticas nos lo creíamos nosotros los biólogos nos creíamos esto porque creíamos a Udall lógicamente sabemos que nos iba a equivocar y no se ha equivocado porque ha vuelto a salir más industrialítica pero es muy curioso lo más interesante de esta campaña aparte de de piezas de museo es que ha aparecido la mandíbula inferior la mandíbula del cráneo que salió salió en el año 1990-91 no me acuerdo en el mismo cuadro se excavó Estefanorrinus etruscus ya determinado y el cráneo está en el museo de la evolución humana bueno pues cuando se estudie luego lo veréis cuando se estudie la mandíbula esa mandíbula se podrá poner en el museo y tendremos el cráneo completo el maxilar y la mandíbula es magnífico está todo ahí puede esperar años tranquilamente que se va a encontrar eso con seguridad y es un yacimiento además que todavía una parte del yacimiento que todavía promete mucho porque claro según vamos excavando vamos viendo que todavía queda un año o dos años hasta completar la secuencia del final de la grandolina es la parte más baja de la grandolina estamos hablando de más de 900.000 años de antigüedad muy cerca está el evento paleomagnético jaramillo que es muy raro de encontrar pero aquí se ha encontrado que tiene algo más de 970.000 años más o menos es decir que lo que se está encontrando anda por los 900 950.000 años es una cronología bastante bien determinada y en la parte alta también lo ha comentado deudal pues sigue apareciendo industria lítica en el nivel TD8 es muy interesante porque esta época corresponde prácticamente a esas primeras ocupaciones que se pensaba antes que eran los humanos como la bandíbula de Mauer ojalá se pudiera encontrar como digo yo una bandíbula como la de Mauer que pudiera ser comparada porque es una bandíbula que está aislada no se ha encontrado nada pero sabemos que no solamente estaban en Alemania sino que estaban también aquí como era de esperar si me lo decía tiene que haber TD8 tiene que haber ocupación humana pues sí la hay y este año pues casi casi se ha terminado de excavar el nivel TD8 quedan algunos retazos esto quiere decir que al año que viene si la suerte nos acompaña y podemos excavar un mes y medio podemos recuperar el mes y medio de campaña pues se podrá excavar TD7 que probablemente a lo mejor tiene poca información y enseguida estaremos ya en el nivel 6 el anhelado nivel TD6 donde está como antecesor esperando también pues mucho tiempo para que podamos ver completar esa colección magnífica de la especie homo antecesor yo creo que son resultados magníficos luego veréis lo que se ha encontrado y yo realmente estoy muy contento por todos los resultados por toda esta campaña que afortunadamente va a terminar muy bien y nada pues con esto termino muy agradecido a vuestra presencia de nuevo gracias los yacimientos cuentan historias y una historia es lo que más una buena historia es lo que más desea el cerebro humano de manera que alguien ha definido nuestro trabajo como la construcción de la máquina del tiempo es decir la única oportunidad que tenemos los seres humanos de viajar en el tiempo es a través de la arqueología y de la paleontología y eso es lo que nos dedicamos nosotros a cruzar el tiempo y aparecer en diferentes épocas del pasado y de la historia y contar historias de ese tiempo entonces voy a utilizar esa máquina del tiempo ahora y vamos a ir avanzando hacia hacia el pasado desde los yacimientos holocenos más recientes aunque también son un pasado hacia los yacimientos más antiguos por eso aquí yo me referiré a los yacimientos de la cueva mayor y como digo estas piezas que están aquí cada una de ellas tiene una historia que contar y afortunadamente tenemos en Castilla y León y tenemos en Burgos un museo que es el lugar ideal para contar estas historias de manera que estos descubrimientos tienen que estar asociados identificados con el museo en el que se cuentan estas historias estos viajes en el tiempo que hacemos en la excavación el objetivo final de estos descubrimientos de estas investigaciones es la sociedad es el público por lo tanto son las publicaciones científicas evidentemente pero el destinatario último es el cualquier persona de nuestra sociedad que se interese por estas cuestiones y es difícil no interesarse cuando las historias que hemos conocido en nuestros viajes en el tiempo son tan fascinantes y esperamos poder contarlas en el Museo de la Evolución Humana ahora comentaría algo ese propósito en nuestros planes y proyectos aprovechando además que tenemos Alejandro Sarmiento podemos decir algunas cosas acerca de las futuras acciones o las nuevas etapas en el Museo de la Evolución Humana en relación con los yacimientos pero me ha gustado mucho escuchar por ejemplo que se reunirá en el Museo de la Evolución Humana el cráneo de la grandolina con la mandíbula que ha aparecido este año así es como tiene que ser y así es como esperamos que sea se van completando las colecciones cada vez más y se puedan contar estas historias con más lujo de detalles y empezando por los yacimientos más recientes aquí tenemos el Neolítico que es una historia espléndida porque es la llegada de los cazadores y recolectores ahora cuando atravesamos estos campos de cereal para llegar a los yacimientos lo que estamos es también cruzando el tiempo estos campos de cereal sustituyen a los antiguos bosques de robles que había aquí en estas laderas hasta llegar a la caliza de la sierra y esos de los cuales quedan testigos quedan relictos que podemos todavía encontrar pero esos campos de cereal llevan cultivándose en estas laderas desde hace más de 7000 años y esa es una gran historia y de esa historia de la llegada de los primeros agricultores desde el Mediterráneo Oriental más lejano tenemos aquí tres temblores muy importantes entre otras cosas porque en estos yacimientos neolíticos se ha podido extraer el ADN de los restos humanos y comparar con otros humanos de su cronología y así establecer esas rutas migratorias que trajeron hasta los confines de Europa hasta el occidente europeo la ganadería y la agricultura y esos descubrimientos se han hecho aquí en estos yacimientos en el portalón y en el mirador y han sido muy relevantes y muy importantes por eso tengo aquí una representación del yacimiento del portalón en este caso con diferentes elementos arqueológicos o paleontológicos tenemos diferentes tipos de cerámica característicos de ese tiempo este año se ha excavado el neolítico pero también la del bronce es decir que se ha excavado en dos niveles y en cuanto al neolítico podéis ver aquí objetos de adorno punzones diferentes herramientas hachas de piedra polimentada en fin los elementos del kit neolítico lo que constituye el kit neolítico y luego restos de caballo que están aquí no solo por su espectacularidad porque la domesticación del caballo es uno de los grandes temas de investigación en la actualidad y nosotros participamos en esos proyectos y es una de las grandes cuestiones cuándo se domesticó y dónde se domesticó el caballo porque aquellos agricultores y ganaderos que vinieron hace más de 7.000 años y que son los que empezaron a abrir claros en los bosques con sus técnicas de roza y quema y configuraron el paisaje actual modificaron el paisaje natural y empezaron a crear este paisaje esta estepa esta llanura cerealista que es Castilla y León esto que tenemos nuestro paisaje nuestro paisaje viene de entonces ellos empezaron a crear el paisaje actual con el que nos identificamos los castellanos leoneses pues como decía aquellos agricultores primeros y ganaderos trajeron la oveja trajeron la cabra trajeron la vaca pero el caballo aparentemente llegó más tarde y su domesticación se produjo en principio en otro lugar y se han buscado diversos posibles centros de domesticación unos en Mongolia otros ahora más recientemente se postula que las razas de colegios actuales se domesticaron en un centro situado en las estepas del Cáucaso por encima del Mar Negro y del Mar Caspio y algún otro centro que todavía no se conoce bien y en el que la Península Ibérica podría tener un papel es decir para todos los amantes del caballo antes he dicho que iba a contar historias porque nosotros contamos historias a fin de cuentas y sobre todo los museos cuentan historias hay muchas posibles exposiciones nos bulle la cabeza en el museo con exposiciones posibles y por supuesto la historia del caballo sería una gran exposición hay montones de argumentos que se podrían desarrollar en los que Atapurca es protagonista me refiero y esto es uno de ellos aquí tenemos caballos del portalón y con los que trabajamos y de los que obtenemos ADN para intentar ver si ha habido una contribución de los caballos ibéricos a las razas domésticas actuales o incluso ha podido ser un centro de domesticación independiente desde las estepas del Cáucaso es decir es un tema fascinante y el caballo nos fascina a todos como animal villísimo y con todas sus razas y linajes y aquí tenemos algunas de las claves es decir que Atapurca no solo es una prehistoria un paleolítico muy antiguo sino que también tiene mucho que decirnos acerca de la sociedad y del mundo actual en el que vivimos porque es cuando se ha configurado bien pues pasamos a del lado del bronce que es ya entramos en la metalurgia también tenemos estos yacimientos de Atapurca han aportado mucha información sobre los movimientos de poblaciones humanas sobre las poblaciones la configuración de la estructura genética de Europa han hecho contribuciones muy importantes y retrocediendo en el tiempo siguiendo con esa máquina del tiempo ahora nos vamos a trasladar a la época de los neandertales a la edad de los neandertales y tenemos dos yacimientos en el complejo de Guadalmayor me refiero donde se han hecho investigaciones y se están haciendo muy relevantes sobre los neandertales unos estatuas interior y estatuas interior no he traído más que una pieza porque lo que voy a traer casi es un símbolo esto ni siquiera es un fósil esto es sedimento de estatuas interior y con sedimentos de este tipo a partir de estos sedimentos es como hemos podido identificar y secuenciar el genoma de cinco neandertales a partir de estos sedimentos eso se publicó se ha publicado este año justo antes de la excavación en la revista Nature y ha sido un hito de la investigación científica pero este sedimento representa ese ADN de los neandertales al menos cinco que estuvieron en ese lugar y cuyo ADN se ha observado este es uno de los proyectos en los que seguimos trabajando también es una gran historia para el museo la historia del ADN del ADN antiguo sería también una gran exposición algún día bien de estatuas interior he traído un canino de lobo hay mucha fauna mucha industria pero este canino de lobo bueno es para empezar de entrada es bellísimo a mí me gusta a todos nos gustan los caninos de lobo el lobo es un animal mítico es decir que los científicos también tenemos nuestras emociones y nuestras emociones estéticas incluso y hay cosas que nos gustan y nos atraen pero el lobo es un animal mítico es un canino de lobo que no está perforado es decir que no ha sido utilizado como colgante porque los neandertales no utilizaban los caninos no hacían colgantes con ellos como luego los que vinieron más tarde de ahí pasamos a estatuas exterior que es un yacimiento que empezamos a excavar el año pasado con muy poca gente pero este año hemos podido trabajar con más intensidad en un sector más amplio de hecho hemos preparado las próximas campañas de excavación este año es decir hemos delimitado la superficie hemos controlado la estratigrafía excavando a diferentes niveles para tener porque se trata de un yacimiento que está en una ladera es decir un yacimiento en cuesta y por lo tanto a diferentes cotas sus diferentes partes por lo que hemos excavado en diferentes planos para tener un conocimiento de la secuencia estetográfica y eso ya lo hemos hecho y ya hemos delimitado la planta de la excavación de los próximos quizá 10 años es decir que ya sabemos lo que vamos a excavar en los próximos años y lo que nos vamos a encontrar también hay un sondeo y bueno hay grandes perspectivas de que haya una secuencia musteriense es decir de la época de los neandertales muy interesante muy importante y de esa secuencia pertenece he traído aquí un diente un moral superior de rinoceronte que es el rinoceronte de estepa es otra especie diferente del cero rinus el stefanorrinus del que hemos hablado antes el de la grandolina este es un descendiente y es el rinoceronte de estepa anterior al rinoceronte el anudo eso es importante porque quiere decir que este musteriense que tenemos aquí no es el de los últimos neandertales aquí tenemos los penúltimos neandertales pero es importante porque como sabéis en el estudio del ADN descubrimos que unos neandertales clásicos unos neandertales más antiguos arcaicos fueron reemplazados por unos neandertales clásicos esos neandertales clásicos son los que terminaron extinguiéndose después del contacto con el el homo sapiens sin dejar por ello delegarnos un 3% de nuestros genes o sea que es posible que nosotros llevemos algunos genes de los neandertales que habitaron estas sierras o al menos de su misma especie o población bueno pues aquí tenemos el río ocelante de Estepa el Estefanorino Semitecus este que hay y una ha salido muchísima industria son ocupaciones neandertales muy intensas es decir que son campamentos neandertales de larga duración y eso nos anima mucho de cara a las futuras campañas de excavación es un yacimiento claramente muy productivo y muy amplio es muy grande para empezar estamos excavando una parte y además una parte quizá un poco marginal porque es la que queda más cerca de la pared iremos avanzando hacia el centro pero como digo ya está la planta de excavación delimitada pero es muy productiva en restos de herbívoros consumidos por los neandertales y en toda una panoplia de herramientas utilizadas por los neandertales con diferentes fines es decir es un lugar en el que se ha tallado hay talleres hay lugares donde se ha tallado el sílex y se encuentran los restos de talla es decir in situ se han excavado talleres in situ en ese lugar es un lugar en el que los neandertales permanecían tallaban consumían hacían todas sus actividades por lo tanto es una buena máquina del tiempo esta vamos a poder viajar a la cueva de los neandertales estamos viajando a la cueva de los neandertales casi los estamos viendo conocemos hasta su ADN pero cuando hacemos sus actividades los vemos tallar estamos viéndoles tallar con percutores blandos y estamos viendo estamos viendo cómo preparan sus pieles por ejemplo aquí tenemos herramientas que se han utilizado para preparar pieles y otras que han aparecido algunas en hueso como alisadores también raederas diferentes herramientas utilizadas para la preparación de las pieles porque los neandertales se abrigaban y eso es como si lo estuviéramos viendo aquí y también desarrollaban otras actividades como por ejemplo fracturar huesos o tallar otras herramientas de manera que aquí tenéis diversos tipos de instrumentos en tres materias primas distintas hay sílex hay cuarcita y hay arinisca bueno es decir que se tenían materias primas en el entorno que les proporcionaban pues eso la posibilidad de desarrollar aplicar diferentes técnicas de talla y luego si queréis lo podemos ver tranquilamente hay algunas piezas espléndidas grandes con talla bifacial sobre el asca como podéis una que podéis ver aquí que ha aparecido en redes sociales y todo eso bueno pues nos nos presenta ante un yacimiento que está llamado a ser un yacimiento que nos proporcionará mucha información y luego ya finalmente nos trasladamos al interior de la cueva mayor a la sala de los cíclopes este año hemos trabajado dentro de la cueva mayor en estatus interior y en la cima de los huesos y en la sala en la gran sala llamada sala de los cíclopes en la que se enclava el yacimiento de la cima de los huesos durante la segunda mitad de la excavación o sea que en la primera mitad de la excavación como todavía somos pocos hemos trabajado en estatus exterior y en portalón y en la segunda mitad de la excavación ya hemos sentado a estatuas interior cíclopes y cima de los huesos donde hemos estado pocos días en la sala de los cíclopes que es la antesala de la cima y por donde pasaron los osos y los humanos que allí se acumularon hemos estado intentando hemos intentado encontrar pues información acerca de de esos de esos osos y humanos que terminaron al pie de la cima hemos encontrado muchos restos de oso de momento no hemos encontrado nada que tenga que ver con los humanos en su paso en su tránsito hacia la cima de los huesos y en la cima de los huesos ahora lo veremos hemos encontrado restos humanos hemos excavado un sector pequeño además hemos tomado muestras para datación que era un poco el propósito que nos animaba ahora estamos datando con una nueva técnica los fósiles para tener más precisión conocer mejor la secuencia de la cima de los huesos pero algo hemos excavado también en los sectores que tienen restos humanos que por cierto representan más de la mitad del yacimiento o sea que aquí hay yacimiento para los siguientes y los que sucedan a los siguientes y entonces hemos hecho una pequeña excavación y hemos encontrado ahora os enseñaré un resto de parietal que ahora mismo no podemos decir a cuál de los cráneos pertenece y una pieza en la que me detendré un minuto que eso nos trágalo un hueso del pie y digo esto porque luego quizá haya oportunidad de comentarlo con Alejandro y ya lo hemos dicho también ya lo sabe el consejero en el Museo de la Evolución Humana pues va llegando el momento de hacer grandes exposiciones en torno a los yacimientos y los restos en fin que se encuentran los yacimientos de aquí de Atapuerca es decir a partir de los yacimientos tratar cuestiones temáticas de la evolución humana cosa que hasta ahora no hemos hecho porque hemos tenido otros temas hemos tratado otras cuestiones pero por ejemplo la hiperestación la adquisición de la postura de la vipe la locomoción es un tema central o sea que nos gustaría desarrollar estos grandes temas de la evolución humana y que las futuras exposiciones tratasen de grandes temas como por ejemplo la marcha bípeda la mano el cerebro es decir grandes cuestiones de la evolución cuestiones importantes de la evolución humana donde tenemos un gran registro es decir aprovechar nuestro espléndido registro para darlo a conocer enseñarlo mostrarlo que no esté solamente en los laboratorios sino que se exponga al público que el público lo conozca y para las próximas excavaciones todavía sin fecha está en fase de diseño bueno pues cuando se tenga una programación más precisa se debe reconocer pero nos gustaría empezar por la locomoción bípeda es decir la adquisición de la postura erguida y hacer una gran exposición esto es un proyecto todavía hacer una gran exposición pues de nivel mundial en el que se hable de la postura bípeda es decir que sea la gran exposición de evolución humana del año en el que se puede hacer cuando se puede hacer pero en el que se trata la cuestión de la postura bípeda con los fiosiles que tenemos aquí en todos estos yacimientos bueno y luego a este seguirían otros y demás o sea convertir el museo de la evolución humana un poco en la capital mundial de la evolución humana tratando los grandes temas que tienen que ver con el ser humano con nuestra especie desde diferentes perspectivas y haciendo exposiciones bueno de mucha categoría para atraer al público y casualmente este año pensábamos hacer algo en relación con la postura bípeda y la locomoción bípeda y nos ha aparecido un astrágalo un astrágalo es un hueso del pie como todo el mundo sabe y bueno pues este hueso este fósil pues seguramente también formará parte de esa exposición con la que soñamos de manera que si os parece mostramos estos dos restos al público se lo voy a mostrar al consejero que todavía no lo ha visto por supuesto también a dos instituciones que contribuyen muy mucho a que estas excavaciones y estas campañas den sus frutos o sean un éxito como son la Fundación Atapuerca la Universidad de Burgos y como no también al director que tenemos aquí del Museo de la Evolución Humana por la excelente labor que realiza y que está llevando a cabo a lo largo de todos estos años del Museo de la Evolución y que seguro que lo va a seguir lo va a seguir dando así que muchísimas gracias a todos y enhorabuena de nuevo nos vemos el año que viene en 2022 gracias muchas gracias 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 por ver el video.